Y entonces quería empezar un poco haciendo una referencia breve, ya que sobre la inserción de América Latina en las agendas globales, un poco recuperar por qué seguir hablando de América Latina, como nuestra América también, y pienso que fundamentalmente es por dos aspectos. Uno es nuestra historia común, nuestra historia maldita común, voy a decir, porque desde la conquista en adelante, América, esta América Latina, fue objeto del avasallamiento, de otras potencias, de otras culturas, y también porque esa historia maldita nos dio la posibilidad de tener una insurrección conjunta, que no es poca cosa. Y esas naciones nuestras se crearon en esas condiciones, y también abrevando de las naciones originarias, que son parte y que deben ser parte del futuro que queremos construir. Que nos une esa tremenda condición que es la dependencia, que continúa siendo una restricción vigente, con otras modalidades, en otras circunstancias, pero que continúa siendo un mal que nos aqueja en forma común. Y porque, en segundo lugar, además de una historia común, por vocación y decisión política. Es decir, uno apela a la existencia de América Latina como espacio de construcción conjunto porque quiere, porque lo decide políticamente. Creo que no es porque haya... Es cierto que los espacios regionales son naturalmente espacios, digamos, de cercanía para construir vínculos. Pero lo cierto es que la decisión, en última instancia, es una decisión política. Por eso creo que sigue siendo importante, más allá de las heterogeneidades y de las distintas naciones que coexisten en nuestro continente, apelar a un estudio conjunto de nuestra región para apostar a una mejor inserción internacional conjunta de nuestra región. Eso quiere decir que también tenemos un acumulado, una historia que, aún en momentos dificilísimos como es este, es importante recuperar. Este es un momento muy complejo para el mundo entero. Esto no quiero acá volver a decir lo que, digamos, ya parece de perogrullo. Esto, la crisis que estamos viendo a nivel global, es evidente. Los países, todos se ven muy aquejados en términos económicos y América Latina se está viendo muy golpeada por la situación de la pandemia. El informe de la Cepal último también habla de las grandes dificultades que va a tener nuestro continente, de cómo esto va a afectar profundamente a las manufacturas, incluso dice que hasta corremos el riesgo de volver a una inserción absolutamente primaria, ¿no? De exportación de unos pocos productos monopólicos. Es decir, que estamos en una situación muy, muy complicada, efectivamente, en nuestro continente y además en un momento de gran desarticulación, de desarticulación regional comparado con lo que habían sido los primeros años del siglo XXI. Y en este sentido sí hay un retroceso respecto de lo que fueron esos primeros años, ¿no? Al que me voy a referir un poquito más adelante. Claramente, el escenario global es un escenario de una recrudecida competencia entre las potencias. Esto se viene analizando, diciendo, etc. Recrudecida, sobre todo, entre los Estados Unidos y China. Sabemos que esta denominada guerra comercial no es comercial, es geopolítica, es tecnológica, es en todos los aspectos, ¿sí? No es nueva, se viene gestando desde hace años, solo que ahora está profundamente recrudecida y quedó al desnudo, es decir, al descubierto. Pero no es cierto que América Latina no fuera un escenario de competencia entre las potencias. Recuerdo acá nada más cuando fue, estoy hablando del año 2005, cuando fue el no al alca. En esa oportunidad, nosotros, en el equipo de Rapoport, al que yo pertenezco, hicimos un libro sobre historia oral, hicimos una entrevista al canciller Tayana sobre esos sucesos, y él contó que en ese momento, cuando se decidió efectivamente rechazar ese proyecto de los Estados Unidos para la región, Bush dijo, le van a entregar la región a China. Quiere decir que esta competencia claramente no es nueva, ya sé, ellos la venían avizorando. Por otro lado, esa competencia entre las potencias por el predominio en América Latina tampoco es nuevo. Es algo con, es una experiencia para América Latina el de ser países disputados por distintas potencias en distintos momentos, ¿no? Lo fue en la década del 20, en el caso de la Argentina, entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, lo fue luego con la conformación de la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos. Los 90 momentos donde supuestamente se hablaba del mundo unipolar. Lo cierto es que en América Latina y en el Mercosur se disputaban si ese espacio regional iba a ser una plataforma para insertarse al ALCA o para que las empresas europeas hicieran mejor negocio también en ese sentido. Con lo cual, la competencia entre las potencias no es nueva para nosotros. Lo que pasa es que ahora es feroz. Y lo vamos a ver claramente con el tema del 5G, por ejemplo, entre otras cosas. Pero ese lo tenemos cerquita. Ese mundo que supuestamente se mostraba como el mundo del multilateralismo quedó en parte también al desnudo de que esas instituciones le habían servido a los Estados Unidos como su modo de ordenar globalmente, distribuyendo cuotas de poder, claramente. Y hoy por hoy todas esas instituciones se encuentran en crisis y cabe preguntarse, lógicamente, por eso digo, me parece importante para las relaciones internacionales, las instituciones reflejan las relaciones de fuerza también. Entonces es lógico que esas instituciones se encuentren en crisis porque como fueron gestadas, ya tienen otro sentido. Lo que no quiere decir que no sean espacios válidos de construcción, y que no lo hayan sido. Porque si hay algo que creo que caracteriza a la inserción internacional de América Latina en las agendas globales, es su aporte a un orden mundial más justo. Y acá es donde quiero recuperar la importancia de América Latina en ese sentido. Y decir dos cosas. Una es, no siempre esos aportes de América Latina surgieron cuando había una voz unitaria. ¿A qué voy? A que en este momento es cierto que estamos desagregados como continente. No casualmente estamos desagregados, ¿no? Ahora después me voy a referir a eso. Pero a pesar en momentos incluso de continente desagregado, nuestros países fueron haciendo aportes a un orden internacional más justo que generaron un acumulado de América Latina. Eso quiero decir. Entonces, aún en momentos como este, donde no tenemos el paraguas de las instituciones como pudo haber sido una SUR, por ejemplo, o con una CELAC completamente paralizada como está ahora, aún así es posible que cada uno de nuestros países siga aportando a una agenda global de un mundo más justo. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo porque vuelven las frases y los conceptos de la irrelevancia de América Latina o la impotencia de América Latina. Y además de que me enoja mucho porque viene de intelectuales también de estos países, con lo cual me apena mucho. Creo que es una especie de derrotismo ilustrado, de cierto cinismo, ¿no? Pero lo cierto es que no hay países irrelevantes. Primero, porque moralmente no debe haberlos. Y segundo, porque el haber estudiado los documentos, por ejemplo, de las grandes potencias, etcétera, de cómo ellos arman su política exterior, nos demuestra que no hay zonas del mundo irrelevantes. Todas tienen un rol y una importancia. Entonces, esa idea termina abonando la anulación completa de todo tipo de política activa o propositiva o de agencia que puedan tener los países latinoamericanos. Entonces, aún en una condición de continente desagregado, castigado por esa desagregación, castigado por la pandemia, por la crisis económica global, aún así es posible construir o tener una voz que eleve reclamos en foros multilaterales o en el mundo, porque debemos apoyarnos en ese acumulado de América Latina que fueron desde la doctrina Drago, la doctrina Calvo, el derecho internacional, la no injerencia, la no intervención, la igualdad entre las naciones. Esos han sido los aportes latinoamericanos a las relaciones internacionales. Miren qué poca cosa. Es decir, todo aquello que ha hecho que el mundo sea un mundo más justo en términos de derecho internacional provino de países irrelevantes, supuestamente, para las relaciones internacionales. Es cierto, no vamos a definir el orden global porque claramente es un orden asimétrico, ¿no? Pero aún así, América Latina había logrado, con una voz conjunta, poner en agenda situaciones que siguen siendo fundamentales y van a hacerlo aún más a partir de la situación crítica que estamos viviendo en este momento. No quiero hacer un repaso de cosas que ustedes ya conocen, que son cómo fueron los procesos de integración o el regionalismo pos-hegemónico, como dice la doctora Tuzzi, sino que eso, digamos, porque eso ya es conocido. Pero lo que quiero decir es que durante esos años, sí, el multilateralismo latinoamericano fue muy útil para posicionar su voz a nivel global, ¿sí? Y eso fue posible en un momento de relativo alejamiento de los Estados Unidos de la región y las posibilidades que brindaba, por supuesto, el ascenso de China como potencia y nuevos sociogravitantes. Ahora, esa voz conjunta de América Latina de los primeros años del siglo XX, no es que cayó por su propio peso, no es que las instituciones esas fracasan porque sí, porque somos feos, sucios y malos, ¿sí? Porque las hacemos mal. Tiene que ver con las fragilidades y las dificultades que tienen los proyectos nacionales y regionales en América Latina cuando buscan espacios de relativa autonomía. La respuesta por parte de sectores de poder económico, locales e internacionales, fue feroz. Tan así que pusieron en jaque las propias democracias en América Latina. Y hoy tenemos un problema que no teníamos hace unos años atrás, que es las fragilidades de nuestras democracias, amenazadas en muchos sentidos, tanto por las derivaciones fascistas que tienen gobiernos electos en condiciones electorales limpias, como por los famosos golpes blandos que hemos tenido, no importa si blandos o duros, pero han sido golpes, como por una creciente participación de las fuerzas armadas en nuestras regiones. Sea para la represión de movimientos sociales y populares, como la participación en la gestión y en los gobiernos, como es el caso de Brasil. Con lo cual tenemos temas preocupantes de los que nos tenemos que ocupar como continente, ¿sí? Entonces, no quiero tampoco irme demasiado en tiempo para dejarlo a Sergio. Lo que quiero decir es, aún en este momento de gran dificultad y de enorme confrontación entre las potencias, y acá hago una referencia chiquita, algo que escuché en otra charla, que los países latinoamericanos crecen más o mejoran cuando las potencias cooperan entre sí, eso es algo que no se da en la práctica, no se ha visto en nuestra historia de esa manera, porque lo cierto es que, por ejemplo, en la Argentina, que es el caso que yo conozco más históricamente, digamos, pero coincide con otros países latinoamericanos, los momentos donde han crecido proyectos que permitieron mejoras para las grandes mayorías fueron los momentos de grandes conflictos entre las potencias mundiales. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. El auge de los países latinoamericanos y su voz en el sistema internacional, sea para impugnar la OEA, para impugnar el TIAR, el derecho del mar, todo lo que se logró fue en inicios de los 70, cuando Estados Unidos estaba ocupado de su recrudecimiento en la guerra del Vietnam y en un momento de álgida disputa con la Unión Soviética. Con lo cual lo de la idea de que si cooperan las potencias nos va mejor no sucede en la práctica. Lo que no quiere decir que nos vaya a ir bien necesariamente ahora que hay esta enorme competencia y esta enorme rivalidad entre los Estados Unidos y China. Lo que quiero decir es que para no subirnos a una idea tan derrotista, es decir, que en esta circunstancia también es posible construir en nuestro pequeño espacio, pero tener una agenda que reivindique cuestiones históricas de nuestro continente, entre las que se destacan estas que decíamos del derecho internacional a las que hice referencia, la importancia de la solución pacífica de las controversias, lograr que América Latina siga siendo una región de paz y de no intervención. Tenemos una situación muy complicada con el escenario de Venezuela y es muy importante esto, respetar la no injerencia y al mismo tiempo mecanismos colectivos de solución pacífica de los conflictos. Otra agenda de América Latina y que también es hija de su historia común maldita, es cómo fue América Latina quien puso en el derecho internacional las cuestiones de desaparición forzada de personas. Eso también es latinoamericano, porque lo hemos sufrido y esos ejes también son importantes en las agendas globales. Otro aspecto muy central es la cuestión de la deuda y las reestructuraciones de deudas soberanas. Este es un mal que aqueja tremendamente a nuestros países y bueno, acá lo tengo a Sergio, que fue fundamental en esos logros o esas resoluciones que la Argentina propuso y logró, ¿no es cierto?, en 2015 en el marco de la ONU, pero que realmente es un tema fundamental porque no se está discutiendo la globalización financiera. Es decir, los países sí están discutiendo la globalización en términos económicos, productivos, la importancia de ciertos esquemas de reindustrialización, la tenemos en Europa con su nueva estrategia, ¿no es cierto?, su gran financiamiento para la autonomía estratégica, etc. Pero la cuestión financiera no se está discutiendo y sin embargo para los países latinoamericanos lograr colocar en agenda la cuestión de la reestructuración de deudas soberanas es fundamental. Otro elemento central donde Bolivia ha sido protagonista es la cuestión del agua. Los bienes comunes, globales, ahora estamos frente a la problemática de la vacuna, por ejemplo, ¿no?, y cómo se va a distribuir. Entonces tenemos recursos naturales o relación con la naturaleza. Es América Latina la indicada para pensar esa cuestión porque es cierto, tiene enormes recursos naturales disponibles, pero ¿qué va a hacer?, ¿cómo va a protegerlos? La cuestión del litio, por ejemplo, es otro elemento, el famoso triángulo del litio, ¿qué vamos a hacer para efectivamente lograr desarrollos con tecnología, con capital, pero en forma local, que no los transformen en exportadores de materias primas, no quedar condenados a esa inserción internacional histórica? Entonces tenemos varios temas para colocar en agenda y es cierto, esa desarticulación que tenemos fue en parte, por supuesto, responsabilidad de los gobernantes electos, pero no en cualquier condición, en condiciones absolutamente apoyadas desde sectores de poder, internos y extranjeros, ¿sí? Nosotros tuvimos un gobierno en la Argentina al que se le inyectaron 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional de un modo que nadie comprendió por qué ese monto y en qué concepto, y la razón es geopolítica, quiere decir que somos muy relevantes. Entonces no caigamos en la idea de la irrelevancia porque no nos permite estudiar lo que realmente sucede con nuestros países. Y por último, para pensar cómo actuar en un momento donde no es posible hoy pensar en el espacio percosur, por ejemplo, porque está muy golpeado por además las enormes diferencias ideológicas entre sus países. Lo mismo sucede con CELAC y, bueno, una surnia a hablar que fue completamente abandonado, eso es insólito, no tiene antecedentes, se abandonó de una institución así de esa manera. Pienso que de cualquier modo es posible construir pequeños acuerdos entre países, sean de la región o sean países que están en situación de paridad respecto de conflictos y situaciones puntuales, pero que sumen a ese acumulado histórico de América Latina. Quiero decir que si no es la voz del Mercosur o de la UNASUR que va a plantear esta cuestión de cómo pensar un mundo más justo, no importa que sea Argentina, que sea Bolivia si logra finalmente una elección justa donde tenga un gobierno mejor, que sea México, no importa, que sean los países aunque sean en forma separada hasta que vuelva a consolidarse un diálogo, pero que no perder el mediano plazo de la historia donde América Latina ha tenido un rol central en la construcción de un orden global más justo, que no va a ser el de cómo se reparten la OTAN y el hard power, pero sí va a ser su aporte a un orden global mejor. Yo insistiría en esa línea. Y cierro acá, así dejo a preguntas y a Sergio que tengo muchas ganas de escuchar. Bueno, muchas gracias, Sergio, ¿estás ahí? Sí, 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 volví, volví. Perfecto, nos asustamos por un momento. Bueno, te escuchamos atentamente. Muchas gracias a todas y a todos por las oportunidades, para mí un verdadero privilegio estar con ustedes. Tengo que decirles que soy beneficiario de la solidaridad y del cariño del pueblo argentino aquí en Buenos Aires. Estamos después del golpe con algunos compañeros y compañeras acá esperando a que retorne la democracia en Bolivia. Pero quiero complementar lo que muy bien decía María Cecilia, me queda muy poco que decir después de su brillante intervención. A mí me gustaría intentar retratar desde la experiencia que he tenido cuál es el estado de situación del sistema multilateral, cómo es que América Latina se inserta en esa agenda e intentar tratar de identificar algunas de las causas de esa situación. Hoy es un día particular, hoy es 6 de agosto, es el aniversario de la Fundación de Bolivia, pero vinculado al sistema multilateral es el 75º aniversario de la caída de la bomba en Hiroshima. y en junio de 1945, como ustedes bien saben, se firma la Carta de las Naciones Unidas. Trato de imaginarme la situación ahí en la ópera de San Francisco con los delegados de 50 países, 49 países, que no es que votan por la carta, sino que la aprueban por una fuerte aclamación y todos de pie. Y me pregunto qué pasaría si ponemos exactamente el mismo texto de la carta, no en las partes contenciosas que tienen que ver con los órganos de Naciones Unidas o con la conformación del Consejo de Seguridad o el tan mentado derecho a veto de los cinco miembros permanentes, sino solamente si ponemos a consideración los propósitos y los principios de la carta de las Naciones Unidas hoy. Y mi pregunta es, ¿creen ustedes que esos principios y propósitos pueden ser aprobados hoy si se ponen a consideración de los estados? Creo que hay varios elementos, como muy bien también decía María Cecilia, que nos hacen concluir que ahora estamos justamente en una etapa en la que incluso esos principios que aparecen en un contexto muy particular que es la propia Segunda Guerra Mundial están ahora en tela de juicio y me permito apuntar algunos, ya los decía María Cecilia, la igualdad soberana de los estados, el respeto a la integridad territorial e independencia política, la no intromisión en asuntos internos, la abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, el rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales o el mero compromiso por la resolución pacífica de controversias están en la Carta de las Naciones Unidas pero que yo creo que si los ponemos a consideración hoy probablemente no pudiéramos tener un texto como ese por supuesto que el multilateralismo no ha gozado siempre de buena salud ha estado a expensas de las tensiones de las grandes potencias en los casos más dramáticos de las últimas décadas de situaciones bélicas se ha violado de manera incluso en este propio siglo de una manera flagrante lo que señala la Carta de las Naciones Unidas el ejemplo recurrente es el de la la invasión a Irak el año 2003 pero también la intervención militar en Libia las políticas de cambio de régimen en Siria para hablar de los ejemplos más dramáticos que tienen que ver con la pérdida de centenares de miles de vidas pero además la propia institucionalidad del 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 sistema multilateral aquí les puedo relatar algunos de los ejemplos que han ido mermando poco a poco la arquitectura institucional de de Naciones Unidas y promovidas fundamentalmente por por el gobierno de los Estados Unidos y muchos de sus aliados ustedes han sido también testigos de de los ataques por ejemplo contra la Corte Penal Internacional María Cecilia hacía un buen apunte muy interesante sobre el aporte de América Latina en términos de los crímenes de lesa humanidad el tema de la desaparición forzada está en el estatuto de la Corte Penal Internacional gracias al a las propuestas que han nacido fundamentalmente aquí en en la Argentina la Corte Penal está ante una un ataque permanente a tal punto que los Estados Unidos están sancionando de manera ilegal a través de estas medidas coercitivas unilaterales a la fiscal de la Corte y a varios miembros de la Corte Penal Internacional porque entre comillas se atrevieron a iniciar una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán la situación de Palestina es otro caso emblemático por supuesto hace poco Estados Unidos cambió trasladó su embajada hacia Jerusalén varios países incluidos países de la región de América Latina acompañaron a Estados Unidos en esa decisión violando de manera flagrante resoluciones del Consejo de Seguridad y aquí un pequeño paréntesis varios países sobre todo centroamericanos acompañaron a Estados Unidos algunos retrocedieron pero lo hicieron en la lógica en la lógica bajo la lógica del amedrentamiento y el matonaje no encuentro otra palabra de Estados Unidos lo mismo con relación a Palestina el recorte de los recursos para la oficina de apoyo a los refugiados palestinos el alejamiento de Estados Unidos del acuerdo de París es decir uno de los principales contaminadores del planeta el más grande en términos históricos se aleja del acuerdo de París que ya de por sí deja mucho que desear pero ahora está muchísimo más debilitado Estados Unidos también se aleja del Consejo de Derechos Humanos se aleja de la UNESCO se acaba de alejar de la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia se aleja del Pacto Global de Migraciones junto a otros Estados alineados sobre todo de Europa también gobernados por líderes muy inclinados a la xenofobia y entre otras cosas se ha también debilitado en enorme medida la arquitectura para intentar prevenir un enfrentamiento de carácter nuclear hace poco también Estados Unidos y Rusia se alejan del tratado sobre misiles de alcance medio y corto y la lista es larga de estos ataques sistemáticos contra el sistema de Naciones Unidas que tienen el objetivo de por supuesto de evitar cumplir con el derecho internacional de que se aplique la ley del más fuerte y retroceder muchísimo ante la posibilidad de la construcción de un orden global distinto basado fundamentalmente en ciertos principios y en ciertas reglas todo eso está absolutamente debilitado pero la la gran diferencia de este momento porque reitero el sistema multilateral no es que haya gozado de salud durante estos 75 años y ahora estos ataques lo debilitan siempre ha tenido dificultades en la guerra fría después de la caída del muro de Berlín etcétera pero ahora se suman varias amenazas como varios varias personas han apuntado que tienen que ver con la existencia misma de la especie humana no son las amenazas que ya conocemos como el hambre como la propia guerra etcétera sino algunas amenazas que tienen que ver con la existencia de la especie una de ellas por supuesto es el resurgimiento de la amenaza nuclear como posibilidad de aniquilación global es decir de una catástrofe nuclear el calentamiento global o el cambio climático como le llaman algunos como otra amenaza contra la especie humana pero además otras dos una que tiene que ver con la con la disrupción tecnológica y creo que esta es una de las que tenemos que prestar muchísima atención porque por ahora son impredecibles los alcances de asuntos como la ingeniería genética la biotecnología la inteligencia artificial o lo que sucede en el ciberespacio este tipo de uso de estas tecnologías no solamente pueden convertirse en amenazas a la paz y a la seguridad internacional sino a la propia a la propia existencia de la especie humana y añado un cuarto tema que tiene que ver con la desigualdad la desigualdad no sólo como catalizador de crisis sino la la desigualdad como también una amenaza a a a la especie humana como tal entonces la diferencia de que enfrentemos esta crisis del sistema multilateral ahora con otras del pasado es que ahora tenemos una multiplicidad de amenazas globales y no tenemos ni la capacidad ni la arquitectura institucional para enfrentarlas de manera global y todos hemos visto lo que ha pasado con con la pandemia como se han utilizado prácticas de 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 corsarios y de piratas para apropiarse de algunos respiradores de equipos de bioseguridad en Europa peleas entre España Estados Unidos Reino Unido por por tener respiradores o reitero equipos de bioseguridad esa es una señal absolutamente clara de que la ausencia de una cooperación internacional sistemática institucional y basada en reglas se convierte por supuesto en una gravísima amenaza y ¿qué rol juega en todo esto América Latina? En este momento en particular no se puede hablar de una entidad en absoluto que represente los intereses de América Latina por ejemplo no ha habido ningún esfuerzo de coordinación en términos de la pandemia para adquirir equipos de bioseguridad para establecer cuáles eran nuestras debilidades y capacidades y compartir algunos de los esfuerzos y ni siquiera ni hablar de hacer una negociación colectiva para la carrera la competencia por los créditos de instancias como el Fondo Monetario Internacional es decir es la ley del sálvese quien pueda entonces ahora América Latina no cuenta con ninguna posibilidad de articulación colectiva y creo que cuando decimos América Latina y perdón hay que sumar al Caribe América Latina y el Caribe como una zona estratégica que puede convertirse o reconvertirse en una instancia de presencia fuerte en la agenda global el último año que yo estuve como embajador en Naciones Unidas Bolivia presidía CELAC ahí veo a mi querido Alfredo un saludo querido Alfredo Bolivia estaba como presidencia de CELAC y yo tenía la responsabilidad de dirigir los trabajos de CELAC en Naciones Unidas miren a diferencia de los años anteriores solamente pudimos presentar un discurso ante Naciones Unidas antes CELAC presentaba discursos en la primera comisión que es la comisión de desarme y de seguridad en la segunda comisión que tiene que ver con derechos económicos temas de carácter fundamentalmente de desarrollo sostenible en la tercera comisión sobre derechos humanos y en la cuarta comisión sobre temas de descolonización en el año que estuvo Bolivia en la presidencia pro témpore solo se presentó un discurso de los muchos que se presentaban y no se planteó ni una sola resolución como propuesta de CELAC cosa que era común en el pasado el único discurso que se presentó y fue a dura insistencia fue el de Malvinas en la en la cuarta comisión en la cuarta comisión y en el comité de descolonización es el único discurso que presentó CELAC el año pasado y esa es una señal clarísima de que como bien también decía María Cecilia existe una decisión política de desarticulación de cualquier esfuerzo de integración regional o subregional que le haga cualquier tipo de sombra o cualquier tipo de contrapeso a la organización de estados americanos y esto coincide aunque parezca esto lo que vaya a decir como un panfleto de decía en alguna oportunidad un panfleto impreso en Moscú en el año del en el año 55 contra el imperialismo pero no la aplicación de la doctrina Monroe que ha sido además declarada abiertamente por varios de los no ideólogos sino de altísimos funcionarios estadounidenses desde el secretario de estado el hasta el propio presidente de los estados unidos de la reimplementación o el fortalecimiento tanto de la doctrina Monroe como de la doctrina de seguridad nacional tienen que ver con la desarticulación de instancias como CELAC o UNASUR es una especie de herodes que impide que crezcan y que sale a en una en una noche de santos inocentes a acabar con estos esfuerzos colectivos y en el caso el caso de CELAC es mucho más complejo porque es una instancia que no tenía una o no tiene una estructura digamos institucional no tiene una secretaría general tiene estaba en un proceso de consolidación y de construcción como también apuntaba María Cecilia ahora completamente paralizado es decir yo no he escuchado de ningún discurso que haya dado CELAC por ejemplo en Naciones Unidas este año sobre ningún tema y eso tiene que ver justamente con una decisión política ustedes saben que en CELAC si un país se opone a que se haga algo se paraliza por completo porque todo funciona con un consenso absoluto de los países miembros el caso de UNASUR es mucho más dramático porque UNASUR estableció una estructura institucional tenía varios consejos de defensa es decir de trabajo conjunto una sede una secretaría general un parlamento sudamericano con sede e instalaciones pero más importante que eso incluso más importante que eso había demostrado en la práctica su capacidad para resolver problemas en Sudamérica y de manera muy breve me permito señalar tres ejemplos el primero fue justamente el conflicto que sufrió Bolivia el año 2008 con una gravísima situación de violencia a punto de generar una guerra civil con una parte del país con intenciones de dividir Bolivia con una situación verdaderamente dramática fue ahí la presidencia protémpore de de UNASUR que estaba a cargo de Chile por entonces que convocó a una reunión y logró articular un esfuerzo que llegó a una resolución de ese conflicto lo mismo pasó con el intento de golpe contra Ecuador contra Rafael Correa en el año 2000 2010 estaba Néstor Kirchner de secretario general de de UNASUR e inmediatamente se convocó a una reunión aquí en Buenos Aires para que UNASUR articule una salida a la situación que se vivía en Quito con un presidente secuestrado por la policía y con una situación verdaderamente dramática tuve el privilegio entonces de acompañar a Evo aquí a Buenos Aires pude ver el trabajo que se desarrollaba y cómo en esas circunstancias donde había una mayoritaria presencia de países si se quiere progresistas en la región incluso un presidente como Sebastián Piñera propuso entonces la incorporación de una cláusula democrática en el estatuto de UNASUR para garantizar digamos que para evitar que existan este tipo de eventos como el que se vivía entonces en Ecuador yo creo que de haber tenido una UNASUR fuerte de haber tenido una UNASUR estable consolidada no hubiese ocurrido el golpe de Estado en Bolivia probablemente hubiésemos podido evitar el golpe contra Dilma Rousseff en Brasil y yo creo que esas decisiones de desarticulación tienen por supuesto un componente ideológico muy fuerte así como estos gobiernos digamos más afines a los designios de Estados Unidos intentan desarticular la base social representada por movimientos sociales organizaciones sociales o sindicatos de la misma manera esa misma lógica ideología tiene como consecuencia inmediata la desarticulación de los esfuerzos de cooperación coordinación regional que se opongan a lo que en el caso nuestro tiene que ver con la organización de estados americanos creo que me estoy excediendo un poco en el tiempo y me permito solamente señalar un par de cosas la primera es que la situación actual por supuesto no es el destino de la región hemos demostrado que existe la posibilidad de construir espacios de propuestas claras y de inserción en la agenda global de manera propositiva el caso que señalaba María Cecilia es muy importante en términos por ejemplo de la reestructuración de la deuda soberana la primera vez la primera vez en la historia de Naciones Unidas en la historia del Fondo Monetario Internacional que un tema que se creía absolutamente privativo del Fondo Monetario Internacional es tratado en la Asamblea General de Naciones Unidas donde todos los estados tienen el mismo voto es decir el voto de Samoa vale exactamente lo mismo que el voto de Estados Unidos y ese fue un salto cualitativo impresionante porque los principios aprobados entonces sirven de guía para encarar un desafío recurrente cíclico que tiene que ver con la reestructuración de la deuda en nuestros países y así como esos hay muchos ejemplos la participación de América Latina sobre todo en los temas vinculados con los derechos sexuales y reproductivos en la agenda global muy importante luego está por supuesto sus aportes en el tema de desarrollo sostenible aquí otra pequeña nota de color digamos a tal punto en la década pasada en los últimos 10 años a tal punto llegó la influencia de América Latina en la agenda global es que llegó un momento en el que incluso Brasil acompañado por UNASUR acompañado por CELAC y en ese momento por por algunos otros países que eran miembros del Consejo de Seguridad inició una gestión para lograr el desarme nuclear en Irán y llegó a mucho avance en esa situación que está muy bien descrita por ejemplo en el libro de Celso Amorín que hace poco ha publicado es decir como actores globales de peso ahora por supuesto la Brasil de Lula no tiene punto de comparación con lo que estamos viviendo lamentablemente en la región termino con eso y perdonen el haberme extendido y me pongo por supuesto a su entera disposición gracias bueno muchas gracias Cecilia y Sergio muy muy interesantes las dos exposiciones y con puntos de contacto que podemos retomar ahora entre todos y todas tengo algunas preguntas que fueron llegando tenemos el chat abierto para quien quiera sumar comentarios o preguntas nos preguntan si por empezar una pregunta más general respecto de cuáles fueron las principales agendas internacionales que Bolivia propone ante los mandatos presidenciales del MAS y luego si puede ser que a UNASUR se la haya condenado por su método de votación o sea el consenso y si la OEA funciona hoy en día por el devenir de la derecha en América Latina qué opinión les merece creo que la primera pregunta es más para Sergio y la segunda es un poco más amplia si voy a intentar ser muy breve muchas gracias por la pregunta miren la gran ventaja de haber es decir son muy pocos países creo que esto lo hablábamos con Alfredo alguna vez son muy pocos países que tienen el privilegio de hacer coincidir su política exterior con sus principios y gozar de independencia nosotros durante los años de gobierno del presidente Evo hemos gozado de una absoluta independencia nosotros hemos expulsado al embajador de Estados Unidos habíamos expulsado a USAID hemos expulsado a la DEA hemos expulsado a todas las instancias que eran instrumentalizadas para someter al país y eso nos ha dado un margen de actuación impresionante porque además de las propuestas del reconocimiento del derecho humano al agua hemos impulsado por ejemplo durante la presidencia del G77 algunos cambios que hasta ese momento parecían difíciles les doy un par de ejemplos con el tema de la relación con Argentina y de un tema vinculado también a Argentina incorporamos en la declaración de Santa Cruz que era la declaración de la cumbre de jefas y jefas de Estado y de gobierno del G77 varios artículos sobre el tema de la reestructuración de la deuda soberana que luego acabaron en el comité y en la resolución de los principios de reestructuración pero también incorporamos por primera vez y ese es un trabajo que lo hicimos con Daniel Filmus incorporamos los primeros párrafos en esta declaración que tienen que ver con los recursos naturales y la soberanía de Argentina en las Islas Malvinas y fue también en ese momento en el que empezamos a incorporar en el G77 el reconocimiento de los derechos de Mauricios sobre el archipiélago de Chagos que luego terminó en una resolución de la Asamblea General para una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y una decisión de la Corte Internacional de Justicia que reconoce que ese archipiélago está en una situación colonial y que tiene que resolverse con el Reino Unido luego nosotros incorporamos por ejemplo varios temas algunos simbólicos que tienen que ver con el año internacional de celebración del solsticio que es una fecha muy importante sobre todo en Bolivia Perú Ecuador que es el 21 de junio en el norte argentino creo que un hito también ha sido la presencia de Bolivia en el Consejo de Seguridad aprobamos por primera vez una resolución del Consejo de Seguridad sobre el uso de minas antipersona y la desarticulación de estas ahí había una oposición muy grande de Estados Unidos y de Rusia porque ellos eran los que exportaban las minas y era un asunto que por supuesto afectaba sus intereses pero creo que en sus discursos en su posicionamiento esta confluencia entre los intereses y los principios ha sido un alineamiento único en nuestra historia la verdad gracias bueno tenemos teníamos otra pregunta respecto de UNASUR y su caída digamos y la persistencia de OEA en relación con con el avance de las derechas ¿no? que me permito mencionar parece que después 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 Jorge Cecilia si tú podrías a ver si yo miro acá algunas preguntas respecto de UNASUR claramente lo que creo es que ahí te ya agarré la posta Jorgelina respecto de UNASUR lo que se vio es cómo se fue abandonando es decir es raro y por eso yo dije que era inédito porque en general lo que sucede con las instituciones en América Latina es que bueno en todo caso las van abandonando o horadando por cierta desidia ¿no? en el caso de UNASUR fue un gesto muy contundentemente político el de abandonarla es decir dejarla completamente asociada a la orientación política que había tenido sobre todo porque coincide ese abandono con la creación del grupo de Lima y con el eje puesto en Venezuela como el problema de América Latina y todo lo que Venezuela y Lula no olvidemos que el loafer logró poner preso al dirigente más importante en Brasil con lo cual Venezuela por las dificultades de su propio proceso fue puesta además en el lugar como del eje del mal no es cierto ya lo sabemos y lo mismo en el caso de Lula y Dilma Rousseff depuesta por un golpe blando con lo cual la decisión fue la de sepultar completamente ese proyecto y subirse a ese grupo de Lima y luego a esa farsa que es prosur ¿no? es decir que como para reemplazarlo pero es un gesto absolutamente de alineamiento con claramente en ese caso con la política de los Estados Unidos y con la política de grandes grupos y corporaciones de poder locales ¿no? esto siempre que es importante recordar que lo que hace real y efectivas esas decisiones políticas son los gobiernos locales pero que por supuesto se ven constreñidos a partir del funcionamiento de medios de comunicación lo sabemos y el poder judicial en el último tiempo y las posibilidades o las limitaciones que genera la canilla del financiamiento vamos a decirlo brutamente ¿no? que va a ser también un problema ahora pospandemia después vi otra pregunta sobre las elecciones de Estados Unidos digo ahí algo breve a ver pienso que en este momento es una elección claramente muy contundente lo de Trump es realmente escandaloso en términos de que no creo más allá de que creo que demócratas y republicanos tienen grandes consensos respecto del dominio del mundo etcétera con lo cual no es que creo que Biden vaya a ser una carmelita de calza vamos a decirlo así pero sí creo que es muy distinto que la potencia del gendarme del mundo como es Estados Unidos esté gobernado por la xenofobia el fascismo el machismo completamente descarado el racismo no es lo mismo es decir que me parece que es una elección importante porque creo que incluso por el pueblo de los Estados Unidos que logre efectivamente que la enorme crisis de la globalización no sea capitalizada por Trump nuevamente creo que ojalá realmente no sea reelecto y que pienso que podría llegar a ver mejor es decir creo que lo que lo que sucede teniendo líderes de ese de ese tipo realmente habilita hacia abajo porque el mundo está organizado de modo vertical aunque no nos guste habilita hacia abajo ese tipo de conductas es decir Trump no solo es la resultante de toda esa crisis social civilizatoria de los Estados Unidos sino que también su existencia como líder global replica esa conducta hacia abajo entonces es gravísimo es lo mismo que pienso en algún sentido con el tema de Bolsonaro es decir si las autoridades son descaradamente xenófobas racistas misóginas es muy difícil luchar contra esto se nos hace más difícil entonces creo que quizás puede haber más coincidencias en alguna agenda global con un candidato demócrata en lo que haga bienes comunes globales etcétera después luego en cuanto o por ejemplo energías alternativas alguna cuestión del cambio climático creo que en esas cosas podrá haber más coincidencia y la defensa de este orden multilateral en el buen sentido en orden donde haya cierta regla de juego global posible la defensa de valores democráticos en un sentido profundo con lo cual creo que en ese sentido es importante para América Latina la cuestión y además que creo que en el tema Venezuela Trump es cada vez más directamente intervencionista esto se vio incluso en sus propios funcionarios en el libro reciente de su funcionario donde cuenta realmente cómo es la negociación constante o la resolución constante de esa situación y además tiene aliados a Colombia y Brasil con lo cual es muy complicada la situación en ese sentido creo que es una elección muy importante y después lo dejo hablar a Sergio bueno yo obviamente coincido plenamente creo que la elección que viene en Estados Unidos es clave uno para intentar cambiar un poco el curso que está tomando que ha tomado en estos cuatro años Estados Unidos tampoco soy optimista de que va a haber un cambio ni mucho menos de 180 grados es decir pero si es posible retomar algunas iniciativas que estaban pendientes en el gobierno de Obama para la región específicamente creo que puede ser positivo entre ellas está la relación con Cuba el levantamiento del bloqueo es decir había un plan ya acordado para levantar el bloqueo segundo el segundo tema tiene que ver con es decir no ser tan grosero como el gobierno de Trump en la lógica de de intervencionismo porque fue justamente en el gobierno de Obama en el que se dio es decir las iniciativas como Selak y UNASUR pudieron avanzar un poco más ahora yo no creo que que Biden sea Obama ni mucho menos y menos que Obama haya sido un santo grandes muchas de las gravísimas crisis que se han enfrentado sobre todo en Oriente Medio tienen como principal responsable a Obama pero por supuesto ahora estamos en un extremo grosero de racismo y xenofobia que merece un cambio de todos modos los problemas internos en la región todavía están lejos de resolverse justo cuando tenemos a un México que finalmente mira hacia el sur tenemos un Brasil que mira hacia el norte y creo que el el triángulo México Brasil Argentina si está alineado en la misma dirección tenemos posibilidades de de reflotar lo que se había avanzado en términos de de integración si si América Latina y el Caribe no logran construir esa identidad que ha sido cercenada y aquí un detalle hay que recordar que cuando Ernesto Samper era secretario general de UNASUR ya se estaba considerando la posibilidad del establecimiento de una ciudadanía sudamericana si todo eso ha quedado por supuesto relegado entonces en los próximos en las próximas semanas nos jugamos en los próximos meses varios 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 temas decisivos tenemos la elección en Bolivia que esperemos en octubre no se sabe como van las cosas eso puede prorrogarse la elección en los Estados Unidos la elección en Ecuador el próximo año bueno hay muchos temas por supuesto pendientes bien bueno tenemos algunas preguntas respecto de la vinculación entre la crisis pandémica la situación pandémica la situación pandémica vamos a través de su vinculación con el cambio climático de manera observan ese círculo y si ven que en el post pandemia nos preguntan es una gran oportunidad simbólica para pensar una inserción inteligente de la región al mismo tiempo hay otra pregunta respecto de la relación internacional entre América Latina y otros continentes y entre los países de la región si serán impactadas por la situación actual de pandemia nuevamente y bueno y hay una hay otra pregunta que sigue en esta idea de vinculación entre pandemia y climático y pregunta la estrategia de inserción argentina específicamente en vinculación a la inversión en el sector porcino que se estuvo en los últimos días respecto de la noticia de la inversión china en Argentina algo han dicho respecto de recursos pero quizás se puede pensar un poco tú a ver se cortaba un poco ¿se escucha bien? sí ah porque bueno acá intento seguir lo que decías y alguna pregunta para contestar respecto de las relaciones con otros continentes un poco en eso repetir algo de lo que yo ya decía como creo que realmente hay que construir la agenda en este momento a partir de los temas es decir como no podemos construirla a partir de una institución que exista y tenga una voz particular como fue hace poco como decíamos recién una surcela etcétera creo que hay que construirla desde un lugar más pequeño pero desde los temas ¿no? entonces quizás en este momento no sea tan central unificar una voz latinoamericana que creo que no va a ser posible sino recuperar esa historia y unificarla con otros países del mundo que también tienen agendas similares en esos sentidos es decir esto de los países dependientes y recupero la posibilidad de seguir utilizando ese término son la mayoría de los países del mundo es decir con el criterio de relevante y relevante los irrelevantes somos la mayoría y creo que que ahí voy a otra de las preguntas que es el tema de la cultura de la integración ¿no? y creo que tiene que ver con que lógicamente identificarse con esa con a ver desde lo ideológico se construyen los ámbitos de conocimiento y con esto vuelvo a esto que hice referencia de intelectuales que son importantes referentes del tema de las relaciones internacionales en América Latina que hablan con propio desprecio respecto de sus países con desprecio respecto de sus países vecinos entonces si en los ámbitos de reconocimiento de la ciencia social o de las humanidades continuamos replicando ese tipo de discursos ¿qué nos queda? porque que lo sean en algunos medios privados de comunicación que tendrán sus propios intereses etcétera pero que lo sean en ámbitos de conocimiento es muy grave porque son los ámbitos donde se replica la formación de nuestros y nuestras estudiantes a todo nivel y eso es lo que también se transmite socialmente entonces buscar con quién identificarse o con qué identificarse es todo un trabajo cultural por supuesto ¿no? por eso yo decía esto de de estos intelectuales en esta idea del derrotismo les decía claro es muy fácil decir a América Latina le va a ir mal es como apostar a ganador y sí bueno tiene dificultades ¿no? la idea es cómo construimos para que no sea así por eso digo que hay una decisión política no un cinismo y en eso creo que en esa cultura de la integración tenemos un rol muy importante sea desde las dirigencias políticas los movimientos sociales etcétera y acá voy a otra cuestión que quería decir y no la dije y creo que es importante que América Latina o los países de América Latina dispuestos a ello coloquen en agenda es los constantes asesinatos de dirigentes sociales vinculados a la digamos a la cuestión del cambio climático o en el caso o dirigentes vinculados a las demandas de género en el caso de los dirigentes relacionados con los problemas ambientales América Latina es el protagonista de ese tipo de asesinatos especialmente Colombia no es un tema menor eso tiene que ser una agenda de trabajo a nivel global no es casual y por eso lo uno con lo de la cuestión del cambio climático respecto de la relación con China y la inserción internacional claro que es difícil porque el vínculo con China viene demostrando una profundización de una estrategia primaria es decir no viene resolviendo lo que sería una estructura típica de la dependencia es decir replica una relación centro-periferia pero eso depende también de en qué condiciones se van a negociar esos acuerdos y qué tipo de dirigencias o élites políticas manejan esos acuerdos creo que en este momento de competencia es decir por eso lo decía antes es posible ante la competencia de las potencias siempre y cuando haya sectores internos que defiendan determinadas regulaciones es posible acuerdos en mejores condiciones y en eso creo que además la ciencia tiene un rol importante la ciencia local es decir yo no puedo decir si la cría de cerdos en esas condiciones hace o no a la gripe porque desconozco necesito científicos nacionales que me expliquen efectivamente si eso es así y de qué manera puedo realizar esa inversión sin que eso sea un riesgo si puedo o no puedo hacerlo entonces ahí vuelve una discusión a la que justo hoy no hicimos referencia pero es la centralidad del estado en los países latinoamericanos los momentos de crecimiento y de mejora de las condiciones sociales han sido momentos de recuperación de soberanía por parte de los estados y eso significa más ciencia estatal más inversión tecnológica en el estado y significa por supuesto capacidades de élites dirigentes de agencias que negocien mejores condiciones de esa inversión porque el aislamiento absoluto no existe menos ahora ¿no es cierto? una dosis de aislamiento nos va a venir bien en este momento porque hay que recomponerse un poco pero lo cierto es que necesitamos de esos elementos para saber qué es lo correcto respecto de ese tipo de acuerdos o de tratados ya existen ese tipo de granjas de hecho en la Argentina no es que no existan pero creo que la definición de si eso afecta o no afecta la tiene que tener una ciencia desarrollada en forma local es decir que nos dé garantías de eso no que sea una comisión o sea que vengan los propios chinos a decirnos esto funciona bárbaro quédense tranquilos ni que venga Estados Unidos a decir esto es una barbaridad no pongan esta empresa bueno para eso necesitamos más Estado y más desarrollo científico local si me permiten solamente un par de apuntes yo creo que nuevamente María Cecilia da en el clavo porque si hay alguna cosa que la pandemia ha desnudado y nos permite un cierto margen de afianzamiento es uno que tenemos que recurrir a la ciencia y eso está vinculado con el tema del cambio climático no solamente con el tema de la pandemia segundo también lo apuntaba María Cecilia es el tema del Estado ante esta circunstancia de la pandemia a quién busca el ciudadano la ciudadana para que le ayude a resolver esta dramática situación a quién mira para buscar orientación es decir a los Estados y uno puede notar claramente la diferencia que cuando hay un gobierno legítimo las cosas funcionan mejor cuando hay un gobierno ilegítimo es un desastre y es lo que está pasando por ejemplo aquí es decir en Bolivia la situación es realmente desastrosa desastrosa eso y la tercera cosa además de la ciencia el Estado está la integración la necesidad de integrarnos ¿sí? de tratar de negociar algunos temas conjuntamente y en este tercer punto estamos todavía más débiles porque los dos primeros van a surgir de la propia presión de la sociedad organizada movilizada el tercero tiene que ver ya con las decisiones de los gobiernos y aquí el ejemplo que quería dar para saber cuán cuán poca cuán desfrag cuán poco unida desfragmentada está nuestra región hay que ver solamente lo que está pasando con la presidencia del BID no sé si han seguido esto es decir por primera vez en la historia gracias a los países latinoamericanos va aparentemente vamos a tener al primer presidente del BID que no sea latinoamericano y eliminando esa tradición esas reglas no escritas de la diplomacia de que le corresponde esa presidencia un latinoamericano a ese nivel a ese nivel de subordinación de falta de vergüenza llegan varios de nuestros gobiernos ¿sí? porque ni siquiera en los momentos de mayor sumisión se han cedido esos espacios ahora ahora por supuesto sí creo que estamos viviendo uno de los de los peores capítulos de América Latina y el Caribe pero con un punto muy importante que después de la experiencia de UNASUR fundamentalmente y la experiencia de CELAC en algunos temas en la relación por ejemplo de CELAC con China ¿sí? o en las en las reuniones que en algún momento tuvieron un fuerte impacto de América del Sur con los países árabes o de América del Sur con los países africanos tratando de potenciar esas líneas de cooperación sur-sur nosotros hemos tenido un momento con todas sus debilidades con todos sus errores pero hemos tenido un momento en el que la integración ha funcionado la integración regional y en el caso fundamentalmente de UNASUR ha funcionado ha resuelto problemas ha generado un horizonte que ahora nos queda rescatar para para con todas las mejoras reinstaurarlo es decir hemos tenido éxitos en la integración ¿sí? y hay que hay que hay que retomarlos por supuesto y aquí yo creo que el liderazgo de de Argentina es clave el gobierno argentino la alianza con el gobierno mexicano en algunos temas y bueno como siempre la batalla va a ser larga gracias bueno a ver tenemos algunas más a mí me parece que bueno aquí llega una para Cecilia ¿de qué manera se puede discutir esas agendas sobre las cuales basar los procesos de integración regional en qué marco institucional de manera bilateral y para ambos ven viable que se dé un nuevo impulso integrador a través del acuerdo de consensos básicos a nivel regional con gobiernos tan antagónicos políticamente se puede anular una parte de la pregunta si ya se ha contestado y también había una pregunta respecto del grupo de Puebla ¿no? si veían alguna posibilidad en que llevar adelante estrategias que aportaran hacia estas agendas globales que estábamos discutiendo dos cosas breves del grupo de Puebla lo que me parece interesante es que incluye actores que no necesariamente son o presidentes digamos que no están necesariamente en funciones lo que me lleva al punto más importante que tiene que ver con otra de las preguntas que es que creo que las agendas pueden sostenerse en este contexto de tanta digamos de falta de institucionalidad a partir de sectores sociales movilizados entonces creo que eso es lo que da garantía a la continuidad de las agendas pienso por ejemplo en el caso de ni una menos y la argentina como eso tiene posibilidad de instalarse a nivel global cuando está sostenido sobre la base de la movilización o en qué hubiese devenido la situación en Chile por ejemplo si no hubiésemos estado ahora en esta situación tan acuciante que es la de la de la pandemia por supuesto y por lo tanto no sabemos cómo va a derivar por eso creo que así como la globalización nos dejó al descubierto la importancia de actores de poder que no son el estado y que esos actores que son las corporaciones las empresas etcétera para América Latina lo teníamos muy claro que eran actores tan importantes o más que el estado lo cierto es que también podemos aplicar eso por abajo es decir quiere decir que también puede haber actores que se movilicen por reclamos justos por fuera del estado y que sean a la vez la garantía de el sostenimiento de esas demandas y en este sentido todos los procesos de gobiernos del 2001 en adelante en América Latina son hijos de las rebeliones de algún modo son hijos de la crisis social del neoliberalismo el de Bolivia ni hablar directamente es hijo de esa rebelión pero los restantes también son la resultante de la necesidad de dar respuesta a demandas sociales acuciantes con lo cual siempre la garantía de las transformaciones son esas movilizaciones sociales y respecto de cómo discutir esas agendas yo pienso que sí que los marcos bilaterales están muy bien en estos momentos no están mal es decir hubo momentos en la historia de América Latina pienso en posguerra possegunda guerra y el auge de los proyectos antiimperialistas en América Latina me gusta más llamarlos de esa manera porque creo que es lo que los caracteriza fuertemente es decir proyectos asociados al crecimiento del mercado interno la distribución y una posición antiimperialista respecto del mundo en ese contexto esos gobiernos crecieron alejados del multilateralismo que se proponía en el momento y sobre la base de pequeños acuerdos bilaterales quiero decir bueno son momentos de la historia lo que no quiere decir que haya en este momento una vuelta a esos acuerdos bilaterales más pequeños no quiere decir abandonar las aspiraciones de estrategias multilaterales más amplias pero esas estrategias no son posibles con diferencias ideológicas tan grandes no es cierto que sean posibles ¿cómo vamos a armar una agenda conjunta de cambio climático con Brasil en este contexto? no, no es posible pero quizás sí podemos armar con un montón de organizaciones y partidos y fuerzas políticas y sociales en Brasil que sí lo creen importantes entonces utilicemos esa idea de estos nuevos actores globales de este orden mundial a nuestro favor es decir la posibilidad de una construcción contrahegemónica también por abajo no sé si me quedó algo a mí me gustaría retomar eso o sea un comentario breve no tengo mucho más que esto para decir pero frente a lo que decían ambos respecto de la centralidad del Estado en América Latina no solamente en este presente pandémico sino en la historia latinoamericana la centralidad del Estado y la historia de derechos y recaciones que han logrado los Estados latinoamericanos es también importante incluir este actor que Cecilia mencionaba yo estaba pensando en eso cuando hablábamos de las agendas que América Latina cuando Sacha describía las agendas que América Latina lograba imponer y Cecilia antes describía esos logros latinoamericanos pensaba que también todo eso incluye una participación de la sociedad civil que ha sido central en nuestra historia que es responsable de esa cultura de la regionalidad que hay algo de representación respecto de la región como una región política que está muy vinculado a la historia de militancia la historia de activismo respecto de varios temas Cecilia mencionaba la agenda de género pero también han estado hablando de la agenda de medio ambiente la agenda por la vivienda la agenda por el trabajo las redes sindicales en América Latina son históricas y han podido sostener procesos de cambio fundamentales y en ese sentido como analistas como personas que estamos dentro del campo académico y político reflexionando sobre esto no podemos dejar de tener en cuenta la especificidad y la centralidad de esos actores en nuestra región incluso para analizar los procesos y los fenómenos de derecha o de conservadurismo que estaban mencionando tanto Bolsonaro o como Trump también son producto yo creo que no son solo catalizadores de una sociedad civil que mira hacia la derecha sino que son producto de una sociedad derechizada y del avance de la sociedad civil de derecha hay una sociedad civil muy conservadora muy antiderechos muy provida que está mucho más organizada de lo que siempre pensamos que tiene muchos más recursos de los que siempre consideramos que cuenta con financiamiento internacional que cuenta con redes transnacionales con investigación científica muy sustentada digo la derecha está muy organizada en América Latina ¿no? y si no tenemos en cuenta esa sociedad civil siempre hay una parte de los fenómenos políticos de los procesos históricos que se nos escapa ¿no? quería traerlo a la discusión en que esa sociedad civil sostiene estos procesos que está realizando no creo que la estrategia gubernamental en Argentina respecto de la pandemia en este momento pudiera ser sostenible sin una histórica sociedad civil que se hace cargo de la situación de los sectores más vulnerables y que por lo menos funciona de vínculo ¿no? de link entre la ayuda o las estrategias del Estado y esas poblaciones en ese sentido Sergio quería aprovechar la posibilidad de preguntarle por por la participación de las de las comunidades indígenas en la política exterior boliviana en base a la experiencia de los gobiernos del MAS me voy un poco de la situación pandémica vuelvo un poco para atrás pero retomando esta idea de las rebeliones las movilizaciones la historia de acción colectiva regional ¿qué podría contarnos al respecto? El gobierno del MAS ha sido un gobierno de los movimientos sociales hay un tema muy interesante que el MAS no es un partido sino es un partido común es una alianza de organizaciones sociales se funda el año 95 pero no con un grupo de intelectuales o activistas que deciden bueno haremos un partido porque queremos que el mundo sea así no son las organizaciones sociales la confederación de campesinos la confederación de mujeres campesinas y la confederación de comunidades interculturales que es una enorme organización de campesinos que van de tierras altas a tierras bajas estas tres organizaciones dicen la lucha sindical no nos alcanza para resolver los problemas y tenemos que dar un salto cualitativo a la lucha política electoral estas tres organizaciones son la base y a partir de entonces el MAS es una alianza de movimientos sociales que a veces se expande a veces se contrae dependiendo del momento político y por eso el gobierno del MAS es un gobierno de organizaciones sociales fundamentalmente indígenas cuando hablamos de lo indígena en Bolivia estamos hablando de la mayoría de las bolivianas y de los bolivianos no es una minoría como en otros países incluso de la región entonces la política exterior del MAS es una política exterior de los movimientos indígenas si ustedes se han podido percatar hemos tenido tres cancilleres en esos 14 años y los tres han sido indígenas y esa no ha sido una casualidad es una decisión política porque el rostro de Bolivia al mundo no solamente por su presidente entonces sino por su canciller debía y tenía que ser indígena pero además se ha diseñado una lógica que la hemos denominado la diplomacia de los pueblos es decir y siguiendo lo que también decía María Cecilia es decir muchas de las propuestas que han salido a través de nuestras cancillerías han sido trabajadas con las organizaciones sociales pero no solo del país no solo bolivianas sino se han convocado organizaciones sociales se convocó de toda la región a veces de todo el mundo para con ellas elaborar una agenda que luego iba a ser transmitida hacia el mundo a través de la diplomacia boliviana en una primera instancia y luego con nuestros aliados expandirla es así que nace esta iniciativa de por ejemplo el reconocimiento del derecho humano al agua no del derecho humano del acceso al agua sino del derecho humano al agua per se ese es un ejemplo luego nosotros tenemos una resolución en Naciones Unidas que se denomina armonía con la naturaleza que es tratar de cambiar el modelo de producción y de consumo para que sea armónico con la naturaleza y con los sistemas de vida que tiene la naturaleza esta es una resolución que tiene como objetivo ir avanzando como todo en diplomacia pasito a paso hasta el reconocimiento de los derechos de la madre tierra es decir a la madre tierra como un como un sujeto de derechos ese yo creo que tardaremos algunas décadas en llegar a ese objetivo pero ahí está planteado el horizonte entonces lo mismo en la revalorización por ejemplo de la hoja de coca hemos trabajado en ese tema tanto en la convención de 1961 como en otros en otros instrumentos hemos sido hemos aportado por ejemplo en la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de la de la de la de la ONU y de la OEA y una serie de temas después por ejemplo lo último que ahora recuerdo es que logramos que se declare el año pasado como el año internacional de las lenguas indígenas y eso tuvo un fuerte impacto a nivel mundial fue una iniciativa de la diplomacia boliviana y una otra por ejemplo que tiene que ver también con el manejo sustentable de varios recursos el año 2022 será el año internacional de los camélidos ahí compartimos algo con la Argentina en términos de los camélidos no solamente como como es decir la diversidad de de usos que que tiene que tienen los camélidos entonces sí sin duda corre por la sangre de corría por la sangre de la diplomacia boliviana lo indígena cuando hubo el golpe de estado y con esto termino cuando hubo el golpe de estado una de las primeras cosas que hizo la cancillería boliviana fue conminar a los funcionarios a que vayan de traje corbata y faldas a las mujeres en síntesis prohibiendo los usos de las vestimentas indígenas en la en la cancillería y ese es una señal del cambio rotundo que ha dado Bolivia Bolivia se suma al grupo de Lima Bolivia Bolivia bueno se suma a la lógica de de Donald Trump bueno ahí termino bueno muchas gracias bueno muy interesante ya les hemos robado muchísimo tiempo no quisiera extenderme más no hay más preguntas por ahora en el chat así que vamos a ir haciendo ha sido un intercambio muy fructífero les agradecemos muchísimo la participación hemos tenido una 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 parte muy diversa muy interesante de México de Uruguay bueno nuestro Nicaragua así que estamos muy contentos y contentas por este por este encuentro nos quedamos en contacto ¿no? Muchísimas gracias Sergio este es gracias Cecilia por participar Sergio este es tu lugar también cuando quieras a tu disposición la facultad para para lo que necesites gente de Brasil que nos saluda buenísimo bueno muchas gracias por participar y a mis estudiantes de construcción de pensamiento identidad latinoamericana les recuerdo que nos vemos el jueves por este mismo canal a las 6 de la tarde y retomamos nuestro programa ¿son el público cautivo? el público cautivo bueno no sé si todos cumplieron con hacer pretas que era la consigna ya veremos no bueno hay gente de Colombia claro bueno teníamos estudiantes de Colombia muchas gracias por participar ITSA que está en en algún lugar entre Colombia y Venezuela también que siempre está está conectada con nosotros bueno cerramos muchas gracias por participar y y estamos en contacto adiós buenas noches gracias 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 Sergio muy amable gracias